Te lo anticipamos porque es uno de los temas del día y sabemos que te puede interesar y mucho. Y es esta decisión, esta posibilidad de volver a créditos hipotecarios que entran en vigencia hoy con algunas condiciones que son más favorables y con otras que hay que tener cuidado como la indexación de la cuota. En un país donde los inquilinos también usan hojas de palmera para escribir help cuando necesitan créditos hipotecarios. Ahora, estamos ante una nueva alternativa, Laura. ¿Está buena o no está buena? Está buena porque da la posibilidad a aquellas personas que hasta hoy no tenían la posibilidad de ni siquiera acercarse a un banco a pedir un crédito hipotecario, pero hay que tener cuidado porque se indexa mensualmente por la inflación. Es decir, la cuota es variable. Todos los meses, según la inflación que hay, va a variar la cuota. Funciona muy bien en Chile desde la década del 60, en Uruguay también este sistema, pero hay que tener en cuenta que son países que no tienen casi inflación. Entonces, de esa manera funciona bien. ¿La tasa es más baja, por ejemplo? Es muchísimo más baja. Ahora, preparamos un ejemplo de cuota-ingreso para saber cuánto sería la cuota y cuánta plata te darían. Entonces, ¿cómo es el sueño del techo propio? Los plazos son hasta 15 años y la relación cuota-ingreso, esto es como en todos los créditos hipotecarios, es de un 30%. Vamos a los ejemplos, si le parece bien. Dale. 300.000 pesos, que es el equivalente más o menos a 20.500 dólares. Hoy, sin este crédito nuevo, una tasa fija, el 24%, altísimo, es el 24%. Tenés que tener un ingreso de 20.583 pesos en bruto y la cuota es de 6.175. Ahora, ¿qué pasa con estos nuevos créditos? Que son los créditos evaluados en UBI, unidades de vivienda, así es el CER, la inflación más el 5%. Fíjate qué diferencia. Te dan 20.500 dólares si ganás 8.056 pesos en bruto y una cuota inicial de 2.417 pesos. Bueno, la diferencia es indiscutible. Obviamente, una persona gana 8.000 pesos, hoy por hoy, como te decía, no puede ni entrar al banco a pedir un crédito. Pero con el crédito que empieza a regir a partir del día de hoy, 6 bancos lo van a ofrecer, sí puede ingresar. El riesgo es que la cuota es muy baja, 2.417 pesos. ¿Y eso cómo se puede modificar mes a mes, por ejemplo? Mes a mes según la inflación. Vos viste que los índices de inflación se publican mes a mes. Al lado de la palabrita UBI dice CER más 5%. Claro, ahí está. Eso que significa. Ahí lo tenés la inflación más del 5%. O sea, vamos a otro ejemplo, ¿no es cierto? Si te parece, vamos con un monto de un millón de pesos. No, ahí está, un monto de 300 millones de pesos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Eso es el equivalente al dólar hoy de 68.500 dólares. ¿Qué pasa lo que pasaba hasta el viernes? Lo mismo, una tasa fija del 24%. Tenés que tener un ingreso de 68.609 pesos. O sea, altísimo, tenés que tener un sueldazo. Y la cuota es de 20.583. Y también es imbancable la cuota. Imposible. Ahora, con estos créditos en UBI, indexados por la inflación, un ingreso de 26.855 pesos, te están dando 68.500 dólares, ¿no? Que ya te acercás un poco a un valor de una propiedad chica. Tenés una cuota inicial de 8.056 pesos. La Cámara de 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 la